Debes usar el espejo para ir a ese otro mundo y recuperar tu corona. ¡Las ponies se transforman! Debes ser nueva aquí. Tendré que convertirme en princesa del baile de Gunter Lothrae. Y ahora son niñas como nosotras. La magia de la amistad no solo existe en Equestria. Está en todas partes. Equestria Girls, la película, estreno el 13 de octubre. Aquí en Discovery Kids.